sin duda alguna que los avances alcanzados dentro de esta administración han sido significativos progresos concretos que van en directo beneficio de nuestra gente como lo es por ejemplo la nueva posta de pureo un moderno recinto modular que costó poco más de 200 millones de pesos a esta buena noticia debemos sumar la flamante posta de pío pío un sector que esperó 40 años por un recinto como éste y que hoy ya es una realidad donde se han invertido 487 millones de pesos y le entregará una mejor salud a toda su gente así como también de los alrededores otro avance importante es la inauguración del avanzado internado mixto de keilen un edificio que cuenta con todas las comodidades un internado de primer nivel inaugurado por nuestras autoridades y costó cerca de 1200 millones de pesos con capacidad para 64 alumnos progreso significativo para todos los estudiantes keilinos y también para jóvenes de quellón y fukeldón que vienen a estudiar a la comuna un trabajo serio y eficaz que mejora ostensiblemente la calidad de nuestra educación otro lugar que ha experimentado cambios durante este último tiempo es la isla acui en donde se ha construido un amplio muro de gaviones inversión fundamental para proteger gran parte del borde costero de la isla a eso se suma la llegada definitiva de luz eléctrica que le cambió la vida a los habitantes de este hermoso lugar que cuenta además con un nuevo tractor para el sindicato de pescadores por un monto de 25 millones de pesos en materia deportiva ha existido también una preocupación especial y se han concretado proyectos como las nuevas canchas de fútbol de pureo y estero por un monto de 94 millones de pesos cada una todos estos proyectos han sido elaborados por la secplan de nuestra municipalidad que hace muy poco inauguró la emblemática cancha del club fuma de contuy por un valor de 65 millones de pesos crecer en infraestructura deportiva ha sido una preocupación constante de nuestro alcalde y de las autoridades y es por eso que se ha pensado construir un nuevo estadio municipal iniciativa que se sumaría a la reposición completa del nuevo gimnasio municipal que alcanza una inversión de 361 millones de pesos es así como nuestra gestión abarca una amplia gama de temas fundamentales para el desarrollo comunal desarrollo que marca los cambios de un keilen que crece y avanza a los nuevos tiempos y es en ese sentido que se destaca la edificación del nuevo muelle histórico de nuestra ciudad el cual incluso contempla cambiar la cara de gran parte del borde costero para que siga siendo un sitio trascendental en la cultura local esta inversión llegará a superar los 1.600 millones de pesos otro hito importante son los proyectos de pavimentación de las rutas de agonía peche y días lira pureo obra que les cambiará la vida a cientos de habitantes de la comuna que forman parte del 70% de la población rural keilina la inversión es histórica y asciende a más de 7 mil millones de pesos mejorando sustancialmente la conectividad de varias zonas rurales y entregando conexión estratégica a las comunas de Keilen, Chonchi y Quillon así nos preocupamos de la conectividad de Keilen y sus habitantes invirtiendo 116 millones de pesos en mantención de caminos públicos y vecinales para que nuestros habitantes puedan trasladarse y comunicarse sin mayores dificultades es parte del compromiso de nuestra municipalidad con su gente que también ha recibido ayuda en ampliaciones de vivienda 286 millones de pesos que se invirtieron para favorecer a 72 familias de nuestra zona sabemos que la casa propia es un anhelo de todas las familias chilenas sueños que también se concretaron en esta administración inaugurando con todas nuestras autoridades la nueva población forjadores de Keilen un proyecto gestionado por nuestro municipio y que alcanzó una inversión de más de 2 mil millones de pesos y le entregó felicidad a 103 familias keilinas de esta manera podemos decir que Keilen se abre paso con optimismo hacia el futuro una comuna que con esfuerzo y trabajo se abre paso al desarrollo un desarrollo que es parte de nuestro compromiso como municipio pues todos anhelamos vivir dignamente y hacer de Keilen un lugar más bello, solidario y moderno para todos todos anhelamos vivir dignamente y hacer de Keilen